¿El ejercicio en qué consiste? Ya ni siquiera dura 45 segundos porque si usan Google Chrome al hacer clic derecho van a encontrar el menú contextual y van a encontrar buscar esta imagen en Google ¿alcanzan a ver ahí? Si dan clic Google va a intentar encontrar esa foto si está publicada en la web seguramente Google la va a encontrar y va a decir ¿dónde está? Aquí miren que la foto es muy real no encuentro más fotos en este tamaño pero es de la persona que estamos encontrando en títulos, es una foto auténtica de una persona real pero si ustedes ven una foto sospechosa pueden encontrar esta también se ve evidentemente que hay un perfil, hay un nombre en la ciudad, justamente Guayaquil entonces muy seguramente es una foto real, pero háganlo hagan el ejercicio con solicitudes de amistad raras de Facebook que les haya llegado o con seguidores en en Twitter y seguramente van a encontrar fotografías que están usadas en muchos sitios y van a poder identificar que son personas falsas pero hay más usos para la búsqueda reversible no sé si aquí vean alcancen a ver esta fotografía la encontré en un sitio web sospeché que no era tomada por ese sitio web porque era un blog personal y era una foto como muy profesional del periodista o fotógrafo deportivo de dos jugadores del mejor equipo que es Millonarios y encontré que estaba en tres partes la pequeñita en el blog que supuse que había plagiado la foto y las dos primeras en eltiempo.com que era el medio que él había usado entonces también puede servir para encontrar al verdadero autor de una fotografía no nos dice de forma determinante pero nos da pistas ¿cómo nos da pistas? por el tamaño normalmente la más grande normalmente no siempre es la original o también cuando hay muchas opciones se puede organizar por fecha y normalmente aunque todo se puede trucar pero por lo menos nos da una pista la más antigua es la original ¿listo? bien ¿cómo vamos de tiempo? nos quedan 10 minutos 12 minutos bien vamos apenas ¿están cansados? bueno algo que he llamado monitoreo llámenlo rastreo llámenlo seguimiento de información pero como periodistas muchas veces si somos disciplinados a veces no lo somos o no necesitamos serlo en mi caso en mi caso por ejemplo ahora que soy perista independiente no necesito estar monitoreando información en el día a día cuando era editor de inter.com medio digital de tecnología a las 4 de la mañana estaba yo monitoreando información para asignar o tener consejo de redacción virtual a las 6 y media y hasta las 11 de la noche estaba monitoreando noticias porque es un medio que es muy de actualidad entonces dependiendo de las necesidades pero les pregunto si alguno de ustedes cubre un tema por ejemplo de deportes y tiene que llegar a consejo de redacción a las 9 de la mañana ¿qué hace? para llegar con noticias hay varias cosas una llamar fuentes directas sobre algo que saben sospechan por su conocimiento que va a pasar otra oír radio ver noticieros mientras se alista uno para ir a la redacción y la otra en la web ¿cuál es? la tradicional bueno soy periodista deportivo supongamos que cubro el tema de fútbol y entonces ¿qué hago? entro a los 5 principales medios de Ecuador en este caso a 3 medios deportivos los más importantes del país entro al sitio web abro muchas pestañas o muchas ventanas 5 o 6 ventanas empiezo a mirar uno o voy a la página deportiva de cada medio general ya tengo todas esas ventanas y empiezo a mirar titular por titular como viendo a ver qué hay de interesante ¿cierto? ¿alguna vez lo han hecho? suele suceder ese monitoreo está bien pero es demandante ese ejercicio de visitar 5 páginas dar clic buscar la noticia interesante para proponer o para investigar o para confirmar o desmentir algo puede tomar mucho tiempo ahí es cuando vienen herramientas que nos sirven para monitorear y vamos con la primera la primera son las alertas de Google ¿alguien ha usado las alertas de Google? bien esto es en concreto cuando hacemos búsquedas recurrentes por ejemplo somos periodistas económicos bueno sigámoslo con el periodismo deportivo resultados fútbol español o estamos haciendo un seguimiento a un jugador ecuatoriano en Europa del Este entonces le ponemos el apellido por decir algo Valencia Valencia y el nombre del equipo y todos los días estamos viendo a ver qué publicaron del jugador si se recuperó de la lesión si hizo gol si lo expulsaron bueno eso si es algo importante para nosotros podemos crear una alerta hacemos la búsqueda como la hacemos siempre o como la queremos hacer la automatizamos y hacemos que nos llegue al correo entonces ya no perdemos tiempo en esos trabajos manuales sino que solo cuando sucede algo es decir solo cuando se publica algo en la web y Google lo encuentra nos lanza la alerta si no nos ha llegado la alerta quiere decir que no ha pasado nada no perdamos tiempo haciendo la búsqueda repetitiva porque no va a aparecer nada nuevo solo lo nuevo nos va a llegar el correo para eso sirve la búsqueda las alertas de Google también sirve para búsquedas automáticas en Estados Unidos si ven ahí los números bueno yo lo hago solo por ejemplo porque el robo de identidad no es tan común por lo menos así como sucede en Estados Unidos pero en Estados Unidos muchas personas ponen su número de identificación y si llega una alerta en la web es porque alguien está haciendo algo con su número puede estarlo suplantando para eso sirven las alertas de Google otra herramienta Google Noticias en inglés es una herramienta muy poderosa y con muchísimo tráfico seguramente ustedes han oído noticias de medios en Europa sobre todo que quieren que Google Noticias los saque porque supuestamente Google se enriquece con las noticias bueno alguno medio alemán lo logró se dio cuenta de que su tráfico cayó el 30% y ahora le está pidiendo a Google que lo vuelva a meter así de poderoso Google Noticias en español no lo es tanto pero si ustedes entran a news.google.com.es probablemente encuentren una selección de los medios que Google ha escogido y que muestran la información del día o del momento en tiempo real con diferentes versiones y puede ser muy útil para contrastar sucede algo y Google nos hace varios enlaces de las 4, 5 o 30 versiones que haya publicadas en la web y podemos ver muy rápido que se ha dicho un tema particular aquí vamos muy rápido la invitación es a que después con tiempo curioso en cada herramienta tienen muchas posibilidades y algunas las pueden encontrar muy útiles para su día a día algo con Twitter que sucede con frecuencia es que encontrar información de ayer de antero de hace 20 días es muy difícil el buscador ha mejorado el buscador ya permite encontrar cosas antiguas pero no es no le muestra uno lo más relevante una herramienta como esta topsy.com nos permite hacer búsquedas y ver las publicaciones más relevantes sobre esas búsquedas entonces es como una especie de de Google Noticias que es una es una versión controlada por Google en cuanto a qué medios están ahí pero con lo más relevante de Twitter bueno creo que aquí vamos este es el último para irnos a un receso pero es el lector de RSS ¿recuerdan cuando les pregunté que quién usaba el lector de RSS? bueno esto nos tomó un poquito de tiempo así que me lo voy a saltar y al regreso les cuento porque un lector de RSS puede impactar muchísimo el día a día y finalmente no Google 3 también me lo voy a saltar y va a haber un receso ahora de lo que voy a saltar lo que voy a saltar es que no